Creo que decidiste, creo que me salí de ti De todo lo que pudo herirme, simplemente lo dejé ahí En cada noche me vi llorando Como tú no llegabas, tú ya no estás En cada noche te vi llorando No te importa nada de nada El mar se calma con el perdón Al escucharte me he vuelto un desastre Amor arrepentido está tu corazón Al dejarme quien soy yo Para negarte el perdón Si es de corazón Solo tengo algo que decirte Sorriéndote de mi atrás No pretendo saber qué hiciste Y darte cuenta que yo era más Y en cada noche me vi llorando Tú no llegabas, tú ya no estás Y en cada noche te vi llorando No te importaba nada de nada El mar se calma con el perdón Al escucharte me he vuelto un desastre Amor arrepentido está tu corazón Al dejarme quien soy yo Para negarte el perdón Si es tu corazón Si es tu corazón Si es tu corazón Si es tu corazón Este corazón Amor, arrepentido está tu corazón, alejame, quien soy yo, para negarte el perdón de tu corazón. Amor, arrepentido está tu corazón, alejame, quien soy yo, para negarte el perdón de tu corazón.